En esta nochecer le damos gracias a Dios, primeramente por la presencia del Señor Jesucristo en medio de nosotros, la Iglesia, el Pueblo de Dios. Ya que una de las promesas está en Mateo 18, 20, Él dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es algo lindo saber que Jesús está en medio de nosotros, la Iglesia. Yo no sé si usted lo cree, joven, por este lado, señoritas también que han venido. La Biblia dice que donde el Señor está, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna, ahí hay libertad, ahí está todo. Y no hace falta nada, oiga, aquí está Jesús. ¿Sabe cuál es lo lindo, respetable oyente? Que cada vez que Jesús se coloca en medio de la Iglesia, primeramente Él recibe la alabanza, Él recibe la adoración, las acciones de gracias. Y en esta noche, amigo querido, Él viene con la mentalidad de bendecirte. Bendecirte es lo que Dios siempre desea, bendecir al hombre, bendecir a la mujer. El deseo de Cristo es cambiar la vida, es restaurar, oiga, la paz. El deseo de Cristo es de que la gente se convierta, de que la gente pueda pasar de muerte a vida eterna. Gracias a Dios por nuestros hermanos, quienes están realizando esta predicación del Santo Evangelio. No es que haya suficiente dinero y que no haya donde invertirlo, no, señores. Cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, Él le dice a los suyos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no cree, será condenado, oiga. Cuando Dios formó al hombre, Dios lo capacitó para que el hombre y la mujer fueran muy responsables de sus propias decisiones, amigo. Lo formó con libre albedrillo. Y yo no puedo tomar la decisión suya, amigo joven. Tu padre no puede tomar la decisión tuya, amigo. Nadie, oiga, nadie puede tomar la decisión por otra persona. Es la señorita, eres tu señorita, la que eres muy responsable de tomar tus propias decisiones, como también por este lado. En lo material, mucha gente ha tomado, oiga, decisiones equivocadas. Hoy se lamentan, hoy lo lloran, hoy dicen por no oír a papá, por no oír a mamá, es que estoy pagando todo esto, por eso me ha venido todo esto, oiga. Y también el espiritual. Mucha gente tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio. Se sentaron, así como usted está, jovencita, así como usted está en esta noche. Se sentaron, oyeron el mensaje de Dios. Dios no es malo, oiga, Dios no es malo. En ningún momento Dios es malo, señora, no. La gente que se murió en el pecado, no es que Dios haya querido que se murieran en el pecado, no, amigo. El hombre que quiso quedarse en el pecado, endureció su corazón, no se convirtió a Cristo. La muerte llegó por ellos, se los llevó al infierno. Hoy lo lloran, hoy lo lamentan, hoy desean tener la oportunidad que usted tiene, la oportunidad que usted tiene, pero ya no la tienen, oiga, ya no pueden. La Biblia dice que desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Aquella gente que ha descendido a ese tormento, hoy desean salir de ese lugar, pero ya no se puede. Por eso el sabio dijo que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Para usted hay esperanza, señora, señoritas que han venido. Para ustedes hay esperanza de que puedan ser salvas. Para usted, para usted, jovencito, hay esperanza de que pueda ser salvo. Pero en esta noche yo le ruego la atención a este primer mensaje que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y creyendo con la esperanza, oiga, de que cada palabra que Dios envía nunca regresa a Dios vacía, sino que hace su voluntad. Dios la prospera. Dios bendice su palabra. Oigan, señores, esta vez hallamos estas palabras que Cristo, que Cristo expresa y Él dice he salido del Padre, salí del Padre, dice Cristo, y he venido a este mundo, oiga. Quiero explicarle, amigo querido, por este lado, señores, en esta noche, un día Jesucristo, a Él no le hacía falta nada en el cielo, a Él no le hacía falta la alabanza, Él tenía todo en el cielo, no le hacía falta nada, oiga, pero un día Cristo se dispone a venir a este mundo, oiga, a Él nadie lo obliga, nadie lo forzó a venir a este mundo, no, Él sintió voluntad, sintió afecto, sintió amor hacia la raza humana, sintió misericordia, dice que la misericordia es la virtud, que inclina el corazón, amigo, a sentir compasión, hasta sentir, oiga, esa compasión, y prestarle ayuda a aquel que sufre, aquel que llora, aquel que padece, aquel que llora en el pecado, oiga, un día Jesucristo de la eternidad, se queda viendo el estado del hombre, el estado de la mujer, sabe cuál era el estado, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 23, porque en hier de amargura y en prisión de maldad, veo que estás, ahí miraba que hizo a la humanidad entera, caída en el pecado, destituida de la gloria de Dios, la mujer lloraba, la mujer se lamentaba, la mujer oiga, esperaba a quien, quien la ayudara, nadie, nadie, oigan señores, pero gracias a Dios, porque la Biblia dice, que un día el bendito Señor, allá en el cielo, el Padre pregunta, a quien enviaré, quien irá, quien irá, a la tierra, por vosotros, dice el Padre, Cristo dice, envíame a mí, y yo voy a ir Padre, la Biblia dice, oigan señores, que Cristo se dispone, a venir a este mundo, se le es quitada, aquella corona, una corona de oro, que él tenía en el cielo, deja su casa, no es fácil, no es fácil, oiga, dejar una casa, estar con alguien, que lo aprecia a uno, estar con papá, estar con mamá, no es fácil, oiga, que un día, Jesucristo, el Hijo de Dios, al ver el estado suyo, al ver mi estado, miserable, oiga, un estado triste, él se dispuso, a venir a este mundo, ahora él dice, salí del Padre, dejé la casa de mi Padre, dejé la presencia de mi Padre, dejé la compañía de mi Padre, he venido, a este mundo, oigan señores, Cristo no vino, para conocer, como era el mundo, no, él no vino, oigan señores, en relación de turista, no amigo, él vino a hacer una obra, Dios le encomienda, la obra, de eterna salvación, oigan señores, Cristo no solamente vino, por el rico, no señores, Cristo no solamente vino, pensando en la salvación, de aquel adinerado, de los, oiga, de los estudiados, no señores, de los universitarios, no señores, Cristo vino, pensando, en restaurar al mundo, Cristo vino, oiga, pensando amigo oyente, en sacarte, de esa cárcel, a eso vino Cristo, para eso dejó, su casa, el Señor vino a este mundo, oiga, cuando Cristo viene, al mundo, el Padre, le prepara un cuerpo, semejante, al del hombre, un cuerpo santo, un cuerpo bendito, la Biblia dice, al que no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó, por todos nosotros, oigan señores, oigamos lo que dice, en este mismo Evangelio, en el capítulo a leer, capítulo 1, versículo a leer, versículo, versículo que vamos a leer, en este mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 29, dice la escritura, oiga, lo que hace Cristo, estando en el mundo, dice la Biblia, y el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, oiga, cuando Juan se queda viendo, que Cristo se dirigía a él, que Cristo encaminaba sus pasos, hacia él, oiga, cuando se queda viendo, que traje llevaba, de cuánto era el valor, del vestido de Cristo, Juan no se queda viendo, que tipo de calzado, llevaba Cristo, oiga, Juan no se queda viendo, esos señores, cuando Juan ve que Cristo llega, él se queda viendo, oiga, que la bendición de Dios, para el mundo entero, se había acercado, que había venido a este mundo, Juan se queda viendo, oiga, que la solución, a un mundo caído, había llegado, oigan señores, había llegado, la solución, el remedio, oiga, de salvación, para el mundo, Juan dice, he aquí, he aquí, el Cordero de Dios, que ha venido, para quitar, ha venido, para destruir, ha venido, para llevar, el pecado, del mundo entero, oigan señores, por eso dice, la escritura, en este mismo evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, porque de tal manera, de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, que en el cree, oiga, no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios no tenía más hijos, oiga, él no tenía más hijos, a su único Hijo, a su único Hijo, señorita, que lo envió, a este mundo, que me ponía a pensar, nuestro corazón, oiga, nuestro corazón, no aguanta, al ver, que uno de nuestros hijos, llore, padezca, que lo golpeen, no aguanta, oigan, más sin embargo, oigan señores, cuando Cristo viene a este mundo, el Padre le entomienda, la obra de eterna salvación, no era el pecado, solamente suyo, no era solamente, mi pecado, no, no sea solamente, su pecado, no señorita, era el pecado, de todos, de toda la humanidad, por todos, por todo, vino Cristo, vino pensando en usted, vino pensando en ti, amigo, la Biblia dice, al siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y él dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo, oiga, oiga usted, en donde llegó Cristo, el pecado suyo, en donde llegó el Señor, mi pecado, oiga lo que dice, primera carta, que escribió, el apóstol Pedro, en el capítulo, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra, quien llevó, el mismo, nuestros pecados, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, a los pecados, vivamos, oiga, a la justicia, por cuya herida, fuiste sanados, oigan señores, esta vez, el apóstol Pedro, empieza a anunciar, que cuando Cristo, empieza a quitar, el pecado suyo, el lo empieza a llevar, en su cuerpo, oiga, por eso dice, echa sobre Jehová, tu carga, y el, y el, te sustentará, el pecado, es una carga, que agobia, que oprime, que hace llorar, al hombre, a la mujer, gracias a Dios, porque Cristo vino, para llevar el pecado, para llevar mi pecado, y Cristo dice, que él llevó, nuestros pecados, en su cuerpo, oiga, una noche el Señor, están dorando, en el monte de los olivos, ahí lo prendieron, lo llevaron atado, ante las autoridades, para ser juzgado, lo llevan ante Poncio, Pilato, el gobernador, cuando estaba ante Poncio, Pilato, Pilato le dice, a mí no me respondes, a mí no me dicen, ni una sola palabra, no sabes, dice Pilato, que yo tengo potestad, para condenarte, como también, para ponerte en libertad, Jesús le dice, ninguna autoridad, ninguna potestad, tendría sobre mí, si mi Padre, si del cielo, no te le es dada, oigan señores, la Biblia dice, que Pilato, empieza a azotar, al Hijo de Dios, lo meten, a un lugar llamado, el pretorio, estando Cristo allí, en ese lugar, le quitan sus vestidos, lo empiezan a azotar, yo te invito, señorita, en el nombre de Jesús, que eleves, eleves tu mirada, eleves tu pensamiento, coloca tu corazón, en el Hijo de Dios, aquel que vino, pensando en tu vida, aquel que vino, pensando, en llevarte al cielo, la Biblia dice, que cuando él estaba, en el pretorio, lo azotan, le dan de puñetazos, en su rostro, le dan de bofetadas, en sus labios, la hermosura, del bendito Señor, se empieza a perder, señorita, todo era, por amor a tu alma, todo era, señorita, por amor a tu alma, para llevarte al cielo, la Biblia dice, que le pusieron, una corona de espinas, en la cabeza, al bendito Señor, estando herido, golpeado, desfigurado, el Señor salió, cargando un madero, al rumbo a la calavera, la Biblia dice, que él salió, por la puerta del juicio, amigo oyente, Jesucristo salió, por la puerta del juicio, la puerta del juicio, era el salidero, de los sentenciados, a la muerte, era el salidero, de aquellos hombres malos, que merecían morir, yo te pregunto, esta noche, será que Cristo, había matado a alguien, amigo, será que Cristo, merecía, salir, por esa puerta, no amigo oyente, cuando Cristo coloca, un paso, fuera, de esa puerta, él sabía, que su destino, era la muerte, él sabía, que él iba a llegar, a la Golgotha, a la Golgotha, a morir, amigo, pero sabes algo, él sabía, que al morir, en el Golgotha, él sabía, amigo, que al llevar al Golgotha, y al morir, en ese lugar, él iba a pagar, tu libertad, él iba a pagar, el precio, de mi libertad, siendo un hombre malo, siendo un hombre pecador, Cristo, llega al Golgotha, amigo, no puedes ver, en esta noche, él está en el Golgotha, la Biblia dice, que cuando él llegó, a ese lugar del Golgotha, él se acostó, se acostó en la cruz, amigo, lo puedes ver, en esta noche, míralo, ahí está Cristo, está acostado en la cruz, cuando él se acuesta en la cruz, amigo, aquellos soldados, le empiezan a cavar, le empiezan a cavar, sus benditas manos, qué dolor, que él sentía, amigo, un dolor tan grande, un dolor inmenso, pero todo era, por amor a tu alma, para levarte al cielo, todo era, amigo, por amor de tu alma, porque tú vives, en peligro, amigo, todo era por ti, verdad, que lo comprendes, lo comprendes, esta noche, que era por ti, el libro que cantamos, el libro dice, mira, mira la cruz, es la más grande prueba, del amor de Cristo, lo puedes ver, amigo, ahí está Jesús, ahí está la cruz, amigo, pero sabes que pensaba, pensaba en ti, amigo, él pensaba en ti, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, amigo, el corazón de Cristo, estaba inclinado hacia ti, amigo, él estaba pensando en ti, verdad que lo comprendes, amigo, yo quiero decirte, esta noche, que nadie, nadie, amigo, nadie te va a amar, como Cristo te ama, amigo, nadie te va a amar, con un amor puro, con un amor sincero, así como Cristo te amó, murió en la cruz, amigo, estando muerto, la Biblia dice, amigo, que la tierra tembló, el velo del templo, se rascó, de arriba abajo, dando a entender, que la puerta, está abierta, amigo, dando a entender, que hay libertad, para ir al cielo, un soldado, le abrió el costado, con una lanza, al instante salió, salió sangre y agua, amigo oyente, esta sangre bendita, limpió mi alma, amigo, esta sangre, me redimió, y en esta noche, te toca a ti, amigo, para ti hay salvación, para ti hay vida eterna, por amor a tu alma, Cristo murió, amigo oyente, lo comprendes esta noche, verdad que si lo comprendes, verdad que si lo has llegado a entender, que Cristo vino, para salvarte amigo, el llevó tu pecado, el llevó tu pecado en su cuerpo, murió, por amor a tu alma, amigo, lo entiendes esta noche, verdad que si lo entiendes, la pregunta es amigo, quieres corresponderle, a este amor de Cristo, quieres corresponderle, que tienes que hacer, tienes que levantarte, doblar tus rodillas, pedirle perdón al Señor, creer en la obra que Él hizo, crees que Cristo, murió por amor a tu alma, verdad que si lo crees, verdad que si, crees que Cristo, derramó su sangre, y que la sangre de Cristo, te limpia todo pecado, si lo crees, ven levántate, no tengas miedo amigo, vence el miedo, vence la vergüenza, ven a Cristo amigo, sientes ese miedo, sientes que tu corazón, palpita más de lo acostumbrado, es el Señor quien te llama, ya no endurezca tu corazón, vamos amigo, ha llorado en el pecado, el diablo te ha hecho llorar, has querido cambiar, no has podido, por si solo no vas a poder, dale la oportunidad a Cristo, ven, ven levántate, levántate esta noche, ahí dobla tus rodillas amigo, ahí levántate, ármate de valor, Cristo te está llamando, Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar amigo, vamos jovencito, levántate, levántate esta noche, sientes que tu corazón, palpita más de lo acostumbrado, ven, Cristo es el que te llama, levántate esta noche, dile Señor, Señor, aquí está mi vida Señor, hoy te quiero servir Señor, hoy me rindo a tus pies Señor, hoy quiero experimentar, ese cambio de vida Señor, quieres ser salvo amigo, verdad que quieres ser salvo, quieres ir al cielo, ven levántate, el diablo te dice no, no lo hagas, dice el diablo, el diablo te quiere ir al infierno, acaso eres feliz, con esa vida que llevas, verdad que no amigo, has llorado en el pecado, yo sé que si amigo, sabes por qué, porque también tu servidor, fue esclavo del diablo, el diablo me entretenía, con sus artimañas amigo, el diablo me entretenía, me había enlazado, amigo oyente, pero gracias a Dios, porque Cristo me hizo libre, hoy soy libre amigo, y a mi deuda fue pagada, en la cruz amigo, hoy soy libre, hoy voy al cielo, por la gracia de Dios, también tú puedes ser libre, en esta noche ven, ven levántate, hoy ha llegado el gran libertador, a este lugar, de tierra del pueblo, hoy ha venido Jesús, de Nazaret amigo, y te quiere salvar, ¿lo crees? si lo crees levántate, levántate esta noche, ven amigo levántate, Cristo te está llamando, ya no endurezca tu corazón, ya eres salvo amigo, verdad que no eres salvo, sé consciente amigo, sé sincero contigo mismo, verdad que no tienes a Cristo, en tu corazón, lástima amigo, lástima, le está sirviendo al diablo, el diablo no te va a pagar con bien, el diablo te va a llevar al infierno, ahí lo vas a llorar, ahí lo vas a lamentar, a ver jovencito, ya eres salvo, verdad que no tienes a Cristo todavía, ven levántate, has comprendido que Cristo, murió por amor a tu alma, verdad que si lo has comprendido, ven pues levántate esta noche, hoy ha llegado la salvación, a este lugar, y Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar, ven levántate, acepta a Cristo, Él te perdona, con su sangre te limpia, ¿lo crees amigo? yo sé que si lo crees, habrá un hombre valiente, por este lado, que vas a ser amigo, te preparas esta noche, ven levántate joven, para ti hay salvación, para ti hay vida eterna, solamente levántate, decidete por Cristo, Él te perdona, Él te lleva al cielo, ven jovencito, ven, Cristo te está llamando, ahí en tu silla, ahí colócate de rodillas, mira la cruz, es la más grande prueba, de ese amor sincero, de ese amor puro, que Jesús sintió, por amor a tu alma amigo, ven levántate esta noche, ven levántate jovencito, acepta a Cristo, con la fe en tu corazón, lo recibes, ten jovencito, levántate, ahí en tu silla, ahí colócate de rodillas, yo no aguanto a creer amigo, que te vas a volver, para tu casa, así como has venido, con esa carga, opresora de pecado, quien será, la mujer valiente, por este lado, que anhela entregarle, su vida a Cristo, que anhela prepararse, oigan señores, Cristo no te da la cruz, fue quitado, fue sepultado, al tercer día, resucitó, a los 40 días, ascendió al cielo, pero pronto vendrá, la iglesia está en espera, ya Cristo viene, señales hay, por donde quiera, ya Cristo viene, el Señor viene, y la iglesia se va, a ver señorita, ya estás preparada, ya eres salva, o todavía no, si ya eres salva, bendito sea el Señor, pero si vives, con esa inseguridad, con ese miedo, con esa indecisión, en esta noche, ven a Cristo, ven a Él, Él te perdona, Él te lleva al cielo, quien será, la mujer valiente, por este lado, a ver señorita, que vas a hacer, con la gracia de Dios, te preparas, te levantas, acepta a Jesús, la Biblia dice, que los valientes, son aquellos que se levantan, y aceptan a Cristo, oiga, un día el Señor, le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy, es necesario, que pose yo en tu casa, hoy es necesario, que entre yo, a tu corazón, a que el hombre oiga, no lo pensó tanto amigo, no lo pienses tanto amigo, cuantos jóvenes, lo pensaron ayer, pensaron, que iban a estar con vida hoy, lamentablemente amigo, la muerte los alcanzó, amigo oyente, han perdido, su oportunidad, lástima amigo, en esta noche, ven, ven amigo, levántate, ármate de valor, solamente un paso, un paso, te resta, da ese paso amigo, dalos sin vacilar, dalos sin pensarlo tanto, acércate a Cristo, esta noche, ven levántate, ármate de valor, ven, siéntese ese deseo, de aceptar a Cristo, no te quedes amigo, con el deseo, hazlo una realidad, alégrale, el corazón a Cristo, amigo oyente, ven, ven levántate, ahí en tu silla, ahí colócate de rodillas, yo no aguanto a creer amigo, que te vas a volver, para tu casa, así como ha venido, buenos señores, dos minutos, oiga, y el mensaje determina, el que aprovechó, habrá escapado, la Biblia dice, aquí me estoy, a la puerta, llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré, a él, cenaré con él, y él conmigo, señora, señorita, esta noche, que vas a hacer, con Cristo, te preparas, ven a Cristo, esta noche, él te está llamando, él te invita, él te quiere salvar, él te quiere perdonar, vamos mujer, ya no te quedes, en el pecado, eres feliz, con esa vida, que llevas, verdad que no, ha llorado mujer, has querido cambiar, no has podido, lástima, te estás quedando, esta noche, ven levántate, Cristo te está llamando, él te espera, con los brazos abiertos, él te está esperando, ven pues levántate, levántate esta noche, ven, ven mujer, levántate, ahí en tu silla, ahí colócate los días, prepárate, acepta a Cristo, como tu único y salvador, lo crees, pues si lo crees, ahí en tu silla, ahí colócate los días, ven amigo, ven levántate, invitación última, que vas a hacer, te quedas en el pecado, es muy cosa tuya amigo, pero nosotros, salimos, de nuestra responsabilidad, de invitarte, de llamarte, que hay salvación, que hay perdón, que hay vida eterna, pero eres tú, el responsable, de tomar tu decisión, ven, ven levántate, la puerta está abierta, se puede cerrar, en cualquier momento amigo, lástima, te vas a quedar fuera, la puerta, no te quedes amigo, la puerta está abierta, podría ser el último, en entrar por esa puerta, porque ya Cristo viene, y nos vamos con él, pero si tú no te preparas, aquí te vas a quedar, y lo vas a llorar, lo vas a lamentar, ven, ven levántate esta noche, ármate valor, ven, ven amigo, levántate, un paso te resta, a ese paso sin vacilar, ahí arrodíllate, en el nombre del bendito Señor, ahí colócate de los días, ahí dirá Señor, perdóname, Él te perdona, si hubiera una mujer, hubiera un amigo, que anhela prepararse, anhela venir a Cristo, hágalo, créalo, y oiga bien, el momento que usted, se decida, a venir a Cristo amigo, ahí arrodíllate, prepárate, y el momento que lo haga, nunca se le olvide, la sangre de Cristo, preciosa sangre Señorita, esa sangre, te limpiará, de todo pecado, y que el Señor, bendiga sus palabras, en sus corazones.